Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy muy bien, nosotros ya estamos aquí en otro videíto y les quería platicar que en el vídeo pasado, o no me acuerdo en cuál, yo les dije que les estaba chisme y chisme y pues no se oyó nada de lo que estaba hablando y entre esa plática que se cortó, que no se grabó, les estaba diciendo que estaba sufriendo en esos momentos de un dolor de muela horrible, entonces tuve que ir y desde ese día hasta hoy no me han podido hacer nada porque todas sus citas ya estaban ocupadas entonces desde ese día hasta hoy miércoles me van a atender, me van a tener que hacer una endodoncia pero pues bueno ya, ya que queda ya, ni modo, por suerte no se va a perder la muela que es lo más importante porque es una muela principal, entonces imagínense, les digo que yo desde toda la vida he tenido malísima malísima suerte con eso de los dientes y de los dentistas y no sé por qué me tocó vivir esas experiencias tan feas pero bueno, ya me voy, el clima hoy está bien raro porque en la mañana hacía un friazo pero aquí donde vivo que está así a una cuadra del cerro, un friazo horrible, la neblina estaba súper fuerte y ahorita ya salió el sol pero el aire está muy 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 helado, entonces solo me puse esta sudadera que es así como un poquito calientita, espero al rato no arrepentirme de que vaya a salir el sol y no traigo nada abajo pero ese es ya pues nuestro clima de que sales tapada y luego no sabes si va a hacer calor y te tienes que destapar o al revés, entonces por aquí andamos, Lucy se fue a esconder, no sé por qué y pues sí, al ratito a ver qué pasa, espero que no me duela porque yo soy muy miedosa para esas cosas y pues sí, ya era todo lo que les quería decir por ahora, les voy a enseñar que pasé mis plantitas de este lado de mi balcón vean, ahí están y quité toda mi cortina eso que ven ahí es un cortinero provisional porque como el ventanal es tan grande no encontramos así de rápido cuando nos venimos un cortinero de su medida entonces mi esposo lo adaptó provisionalmente, como ya saben toda la casa está quitamos esas cortinas que también las puse así porque eran de los Looney Tunes y a Lucy según le daban miedo, entonces puse nada más esa y quedó así muy iluminado y ya en la noche nada más tapo un poquito más para que no se transparente mucho y mis plantitas las subí porque hay unas que no quieren como que dar, no quieren como que estar sanas y bellas entonces las pasé para acá, las estoy cuidando ahorita muchísimo para que se pongan bien bellas y pues a ver qué pasa, me voy a poner ya mis lentes porque es que no les quería grabar con lentes porque vean, todo se refleja y no me veo bien, no nos vemos así a los ojos, ¿me entienden? entonces pues por eso me los quité, pero pues sí, vean el outfit of the day se los voy a enseñar así de una vista panorámica o como se diga y vean a Lucy la coqueta, ¡ay! ya se fue a esconder Lucy también la puse con sus pantalones de mezclilla, su sudadera y ella ya muy cuquis se puso sus lentes hola, hola, buenos días a todas ya amaneció, ya me arreglé ya solo falta que me cambie, pero pues quería darle y desayunar, claro, quería darle los buenos días para empezar así el vlog del día de hoy, 14 de febrero y me corté las uñas, vean, súper cortitas porque se me estaban rompiendo un buen este, lo noté porque me dejé de poner la cerita esa de natura que les dije entonces me la voy a volver a poner así con las uñas súper cortitas para ver cómo me crecen, cómo es como que el avance de las uñas y este, vean lo despeinada que amanecí esto es una crónica de, ¿cómo se dice? ahí se me fue el nombre, olvídenlo pero sí, no sé si me voy a lasear un poquito el cabello o qué, porque estoy súper despeinada y me gustó cómo me quedó el maquillaje de hoy no sé en la cámara, creo que no se aprecia bien pero al rato que me ponga el labial y toda la onda les cuento y pues me voy a apurar a alzar todo mi despapalle para bajar a desayunar y hoy, este, me toca ir al dentista entonces, pues les cuento conforme pasa el día hola amigas, espero que se encuentren muy bien ayer ya no les grabé nada, la verdad porque lo que me fueron, fui a hacer al dentista me dolió muchísimo, muchísimo yo me quedé sorprendida porque, este, pues me pusieron anestesia suficiente por fuera e incluso por dentro del diente y aún así me dolió horrible de hecho todavía tengo hinchado y, 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 y pues me duele son cuatro sesiones y llevo apenas dos entonces siento que voy a sufrir mucho por eso ya no les grabé nada hoy en la mañana, ahorita ya va a ser hora de la comida hoy en la mañana fuimos al doctor mmm, que creen, vean esto les voy a enseñar que a Lucía le ha estado saliendo mucha sangre vean, aquí lo dejé botado porque precisamente nos fuimos al doctor lo voy a tener que poner a remojar es que, le empezó como que la hemorragia la hemorragia y no se le paraba y no se le paraba hice todo y no se le paraba entonces, este, lo que hice fue que le puse un paño húmedo o sea, frío aquí y en la parte de la nariz y con eso se le controló entonces también, pues, ese paño esa mantita le ayudó, pero también pues, se ensució todo ahorita ya vamos a comer y hace muchísimo calor déjenme quitar los lentes porque les digo que el reflejo no me gusta por eso es que hoy no me arreglé mucho porque salimos súper temprano para el doctor y también dejé todo tirado que no está mucho solo es eso de allá y no abrí mi ventana porque, bueno, la cortina porque hace muchísimo calor horriblemente y que creen que yo ando dando toques a cada rato no entiendo por qué todo lo que agarro le doy toques no entiendo a Lucy, a la cama a los muebles no, no, no no sé qué está pasando es más, hasta el rato voy a buscarlo en internet por qué pasa eso porque cualquier cosa que toco sale así como que el toque y pues duele este qué les iba a decir pues sí, es eso por suerte que tengo ropa que he estado lavando porque también un dolor de muela es horrible aparte te da como que molestia general de todo el cuerpo y no me he sentido nada bien ahorita me puse a ver una novela una película que se llama No estamos solos es este pues pues hecha en creo que Lima algo así y estuvo súper buena es de terror a mí me encanta el terror está muy buena y ayer vi una de qué cómo se llamaba Verónica está también súper súper buena las dos son como de tipo exorcismos y a mí esas películas me gustan mucho y pues sí ahorita ya voy a empezar a cocinar voy a hacer unos bisteces con una ensalada de jícama y pepino sopita y un agua de guayaba porque ya tengo mucho hambre por lo mismo de que nos levantamos temprano para irnos llegamos y desayunamos como a las 12 de hecho siento así como que malestar general también de la cabeza y por eso no he hecho videos pero este pues al rato nos estamos viendo estamos aquí y vamos a abrir la caja de Natura Lucillo que está por allá que se va a poner sus zapatillas esta sí y vamos a abrirla no te recarguen me voy a meter ahí ¿te vas a meter? ajá ¿quién son? ¿el chito? sí ¿el chito? a ver una crema para el cuerpo de nuez y esta de frieza no es de pulpa de castaña y esta ese es un humor huele riquísimo este ¿esto qué es? sí ah crisca ese nunca nadie me lo había encargado esta es otra pulpa pero este es exfoliante de ecos este es otra pulpa despacio despacio este es el nuevo perfume nuevo perfume de mujer este también son dos no 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 ¿qué es esto? ah es la base de mi tía maquillaje y esta es mi tía de mi tía una máscara que me encargué una máscara unos jabones de nuez pecan y carité que son de la línea esta todo bien voy a saltar regalo voy a saltar no 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 te vas a caer es un aceite trifásico miren todo este también fue un regalo miren chitos te vas a caer miren chitos y chitas ¿esto qué es? ah una pulpa que venía de promoción en 40 pesos zapatillas corrector me voy a poner mis zapatillas lápiz labial y oh my goodness qué bonito está el especial de día de las madres y la revista del ciclo 5 y esto que me gané voy a llevar estas plantas para acá abajo porque creo que las voy a cambiar de maceta porque creo que no quieren dar la verdad vean cómo se pusieron están están sumamente pues maltratadas así como que secas entonces voy por una maceta para cambiarlas y a ver si se componen ay ya me tardé más de la cuenta porque ¿qué creen? que nos vamos a traer una perrita me duele mucho mi panza ay siéntate y tópate mamita tópate nos vamos a traer un perrito que nos regalaron es una labrador tiene como 3 meses y nos la vamos a traer solo que este no podemos ir por ella hoy entonces vamos a ir hasta el día lunes está bien atorada amigas pero si ya he hecho raíz no sé por qué se pone así no entiendo la cambiaré aquí las dos o no no sé qué hacer oh my goodness este déjenme ver cómo le hago y ahorita les enseño ya decidimos pasar no encima no mami aquí al lado decidimos pasar las dos a esta maceta al ladito ahí 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 para acá a ver si se componen ¿verdad? sí y es que la cuna de Moisés es una planta que necesita de bastantita humedad le quiero una batuna sí pero eso ya tiene mucho para que no la estemos regando tan continuamente vean aquí ya le iba a salir un bebé ay sí les contaba de la perrita que nos van a dar se llama bueno le pusimos yo quería que se llamara Kalua y mi esposo también pero a los niños les gustó Luna entonces pues creo que se le va a quedar conejito que conejito dice Lucía pero no a mí me gusta Kalua o Luna entonces yo creo que se le va a quedar el de Luna y este pues sí estábamos viendo a ver si nos la traíamos hoy pero pero no puedo porque voy a pagar un taxi para que vaya por ella vayamos por ella hasta allá y traérnosla para ir por la perrita pero yo creo que va a ser hasta el lunes no sé ¿puedo ir mamá? sí y ahorita voy a acomodar esto allá adentro gracias